Buenas a todos, soy Cobra y estamos de nuevo aquí Elden Ring. Mirar que es para acá. ¿Qué ha pasado aquí? Porque tengo también, no he sido una dos muertes más. Pues un amigo que ha visto que sufrió mucho en este juego me ha dado esto. Me dijo ponerme un pujado aquí dentro, ¿qué tal? ¿que te ayudo? Me dice que me sobra, y me ha dado este arma que tiene sangrado, pero me quitó vida para hacerlo. Entonces no sé si lo usaré mucho. Y este arma es la que te da el yuri, o algo así. El samurai este que te ayuda a contraer los dedos sangrientos. Pues si es su misión, al final te la da. O si lo matas, pero yo no quiero matarlo. Entonces como me ha visto que sufro mucho, pues me ha dicho tomo una ayudita. Hay que decir que igual esto no ve bien, pero me da igual. Porque es como si me ha dado la mejor arma del juego. Yo quiero pasármelo y ya está. No sé por qué me subí debajo. Y me ha hecho como que no tiene el lado chica que no hay. Y yo pues... pues es verdad. Vamos a por ella. A ver si con... Con este arma debería poder conseguirla fácil. Y así vamos a duales. Ahí. Es aquí. No, esta es... Voy a coger esto, que no lo tengo. No, la Uchi-Gatana no es aquí, pero luego vengo aquí. Aquí creo que me dan... Un talismán, que cuando hago críticos me curo o algo así, ¿eh? Era no sé qué edad de muerte. Aquí es la Uchi-Gatana. ¿Podré o no matar a nadie? ¿Podré o no matar a nadie? Ah, hay una cosa que no sabía. Que no se usa desde aquí. ¿Que esto de dinero? ¿Que si lo uso? Mira abajo a la derecha. Voy cogiendo toda esa mierda sin saber qué son. Pero desde luego mete. Me supone que este arma está considerado TRS. Ay, perdida, coño. Que si no me pego al cadáver... 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 Pues está considerado TRS. Aunque no escala con S nada, creo. Cala el D en fuerza y el C en fuerza. Joder. Me he tomado esos intereses. Me he subido pero que es un púmpo en vigor. No, no lo sé. Me hace falta. ahí está la Uchigatana me cago en la leche eso es trampa no se voy a ir a por el jefe hay varios es un pobre aquí voy a dejarme tranquilo oye me voy a meter esto un poquito peor esto no me ha aparecido no me ha conocido todo el nombre esto vale gracia para recargar los viales y la vida si no es imposible no sé qué jefe había aquí y no sé si lo voy a poder pero... vamos a probar grabo ahí para subirme la vida pero... mira la espada de este que da el talismán no sé si no pero no... no se me meta no se mete el arma no se mete el arma no se mete el arma lo que no hay que tan casi lo entretiene solo huye. esto es lo que quería. Un target mal. Me curo sin eco críticos. Solo tengo un huevo de target mal, pero... ya tendré más. No sé de eso. Ah, no tengo. Un 200 más. No sé de la parte de arriba. ¿Qué? Ahí arriba? No sé, había ganas. Lo vemos aquí. Este es el de la rata. Creo que es el de la rata. Ah, no. Este es el de... Me tocaba en el arma el cabrón del otro día. No sé si por qué se estuvo desde allí. Tienes un nivel de la rata. Oye, no sé si nena. A ver, no sé si el de la rata estándar. Yo le voy a caer en el colo. No lo sé si es donde no me puede hacer. No, no sé si es. pero tu trampa como de la rata. Sí. Aquí en la zona. Vaya, parecía puesta cosa en tener a ver, ¿quién hay aquí? ¿Médico? ¿Eh? ¿Eh? Vale, una más. Ah, tengo que hacérmela entera. Ah, vale, que no soy yo. ¿Qué es eso? No sé si me ha visto. Creo que eran ellos los que tocaba la campanita y era una trampa. A ver... Tengo que caerle un poco a veces. ¿Qué haces? ¿Cómo que esperas? ¿Se ha rendido en serio? Bueno, en esta primera run no voy a matar a ningún NPC que puede evitarlo. por si luego más adelante... o sea lo que sea. Parches. Parches. que chaval, me da perder cosas a mi... pero, sinceramente... que, honestamente... que, honestamente... estén listos de la vida... y no me están cansando de limpiar las manos. así que no. No son tan grano. Ah, me voy a ver cosas. Ya voy a ir, me voy a volver. No se toque a la gente, pero yo... Madre mía, la gata como está con la caja. A ver... Esto... Esto es para cagarme al primer jefe. Esto... Nadie es bien seguro. ¡Hala, hala, hala! Oye... A ver... Ya, hagáme de igual. No sé qué es... Aún no me han dado ningún arco ni ballesta ni nada. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Voy a poner un huevo acumulado más adelante, ¿no? Su cofre... Bueno, solo algo que estoy salvando. Y luego... Y además... ¿Esto? Todo... A ver... A ver... Qué cabrón... Qué cabrón... Qué cabrón... Bueno, bueno, bueno... Yo debería haber sabido... Que me ha perdido un pequeño pecado... Los dios demandan una venganza. ¡Venganza! ¿Dónde me ha mandado este cabrón? Oye, gata... Oye, gata... Voy a cargarme al final. Cuando compre lo me marquito. No me voy a acercar a ese. Este... No lo he sufrido antes. ¿qué es esto? porque no puedo... voy a poner una marca por allí. no, mira, no hay nada de ahí. ¿no? Puedo subirme ahí. Voy a intentar... una marca ahí. y voy a por un oso. y si no pongo en el oso, pues tengo... ¿qué hará con estas armas? se han cargado los árboles. ¿qué es esto? aquí viene otro oso también. no, 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 no. me ha pasado el cargo, me da igual. joder... ni de coña estoy preparado. y necesito armadura, que es lo próximo que voy a hacer. está dormido. no, pero da igual. igual no sabes a qué nivel. te cago, me revienta. a ver... esta, la de la rata. que no sé qué me ayuda a dar. me tosumo el vigor. y quiero ir a por una armadura. me he quitado una armadura. me he quitado una armadura. me tarda en reaccionar el esquivar. me he quitado. me he quitado una armadura. me he quitado una armadura. me he quitado. ¿qué es eso? no sé si eso... No sé por qué pensaba que era esta rata aquí la que venaba el emblema que tengo. Esta rata no sé si voy a poder. Tengo que coger más frascos. Vale, con este arma que me ha chatao. Talisma, eh. Pero no puedo. ¿Puedo tomar un buco talisma? No sé cómo han sido más bucos, la verdad. Lleva a mejorarme la Uchilatana. Pero creo que hay vitalidad. ¿Por qué...? No puedo mejorar ni esta. O sea... 1.400 más. Voy a subirme. Y esta... no sé por qué no puedo subirme. Voy a quitar alguna piedra. Voy a intentar cargarme al caballero este. No sé si podré... Pero... Vamos a invocarlo. Vamos a invocarlo. Vamos a invocarlo. ¿Qué te bloquea en tus propias invocaciones? No me gusta. Hostia... Ya lo he primido en la frente. Y he visto a gente nada más empezar, cargárselo como si nada. Estaba bloqueando como cabrones, pero... Estaba bloqueando como cabrones, pero... Me ha dado solo una. Me ha dado solo una, eh. En verdad, sabiendo esquivar. No, 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 no. Déjame levantarme, me cago en... Lo tenía, lo tenía. Mira que... No se ha quedado nada. Ay... Tío, qué rabia... Me voy a coger esto y luego se me olvida. A ver... Ush... Hostia... Venga, 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 pero qué es esto... Venga, 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 pero qué es esto... joder... Ay dios... con lo bien que lo está haciendo, saca un puto toque. bien a vista, eh. No me deja levantar, mi tío. Hostia, terrible. Es que no me deja levantar, mi tío. Si a la primera le he dejado un puto toque... No voy a por ti, eh. Hasta luego. No puedo viajar ahora. Voy a ir aquí y voy a ir a la trampa que te manda... Bueno, no. Espérate, vamos por pasos. ¿Está viniendo? No, no, no me mires. Vamos a ir al puto de trampa que te lleva a la zona esa de nivel más alto. Está todo como si fuera veneno. Vamos a ir. 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 ¿verdad? pero voy a... coño... voy a mejorarlo ya al primero, porque es posible que me maten. no, 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 no. no, 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 no. vale. ahí tengo estos ánceres. que debo ir a por un vial. Joder, qué bien. Tengo que mejorar la armadura. Está todo encontrado una armadura buena. Vamos a entrar en la zona esta nueva. Voy a coger unas semillas desodoradas. Aquí tenemos el combo de trampa. No sale nada. no hay labores ni Vamos a ir por la invocación que hay aquí... aunque no sé si es un apropiador que los tres lobos. Vamos a ir. 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 Creía que era una... Me gusta tan brillante. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Creía que era más adelante. ¿Será después de tocar X fogatas de estas? ¿Es que es eso? ¿Qué es eso? ¿No? ¿No? No. 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 ¿No? ¿Es que es así? ¿Es que es un corazón? ¿No? Es un corazón. ¿Es que es un corazón al menos ahora? Es que es un corazón. No creo que nos reunimos. Estamos conocido como Thee. 60 6 7 8 8 8 8 9 10 10 me I've marked the location for you of a hidden gateway it will lead you to gerank the beast clergyman oh oh hello i'm well just call the honor of one's household by the way she's my servant but fickle us take your eyes off for but a moment and she's if you find her you're a new fate no matter lay out your arms oh come on oh greetings great champion i am fear circumstances have compelled my stay at the great champion would you allow perhaps you might share with doing so will grant me the warmth and you I am sure do you think it vulgar where I come from I understand your disdain but should you change your come pay me and I suppose you might quit a vida maxi aunque te dan un objeto para quitártelo, pero paso i 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 2 un par de intentos más y si no... tampoco quiero que veáis como hago esto todo el rato. Joder, no suelta nada. Vamos a ver... ¿a cuánto me pide? 1.500. Voy a subirme una vez más, por lo menos. Y ya está. 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 Ten. Si, ya está. Si, ya está. Y lo voy a aquí porque si no, me voy a tirar 3 años. Así que nada. Adiós.